Navidad en tres Del fondo del corazón provienen los sentimientos De alegría y descontento del ser humano en acción Sentimientos tan profundos que salen de mi alma herida Buscando una salida para calmar su dolor Hoy te canto con gran gozo porque eres la vida mía Eres mi luz de alegría, mi guía, mi protector Señalas el camino por donde quiera que voy Hoy te canto con gran gozo porque eres la vida mía Eres mi luz de alegría, mi guía, mi protector Enseñalas el camino por donde quiera que voy Tú llenas mi corazón de sentimiento latente Vas limpiando así mi mente de impurezas y dolor Y vuelve a tener valor en mi vida triste y vacía Ha sanado las heridas que habían en mi corazón Hoy te canto con gran gozo porque eres la vida mía Eres mi luz de alegría, mi guía, mi protector Tú señalas el camino por donde quiera que voy Hoy te canto con gran gozo porque eres la vida mía Eres mi luz de alegría, mi guía, mi protector Tú señalas el camino por donde quiera que voy Nada en fe Eres tú la vida mía, sin ti no podría vivir Qué bello es poder sentir la alegría de existir Quiero engrandecer tu nombre, exaltarlo, coronarlo Honrarlo, glorificarlo y por siempre alabarlo Hoy te canto con gran gozo porque eres la vida mía Eres mi luz de alegría, mi guía, mi protector Tú señalas el camino por donde quiera que voy Hoy te canto con gran gozo porque eres la vida mía Eres mi luz de alegría, mi guía, mi protector Tú señalas el camino por donde quiera que voy ¡Grac mention de ab archivio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!